Sí, es un video. Ah, pero esto ha empezado. Voy a empezar cuando llegue. Es ok, voy. Voy a ir allí. Aquí le podemos... ¿Quién allá de un desconocido le va a dar su teléfono? ¡Ay, Dios! ¿Para qué salir corriendo? ¡Nomás ahí donde va! Ya está grabando. Sí. ¡Ay, Dios! Todos los temples... Sí. Toda la presidencia. ¿ � éjoute la dicha por esta piedra? Ya! Gracias. 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 Gracias.